Mucho gusto saludar aquí en el estudio de los noticieristas al presidente municipal de Salvador Alvarado. En esta mañana nos acompaña Armando Camacho Aguilar. Armando, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Luis Alberto. Saludarte y agradecerte el espacio y así mismo saludar a todos tus radioscuchas que a lo largo y ancho del estado están al pendiente de los noticieristas. Hoy especialmente les mandamos saludos a toda la gente ahí de Salvador Alvarado. Llegó muy temprano aquí el presidente municipal y dice que fue al béisbol ayer a los algodoneros y ganaron, dice. Apoyar a los algodoneros. No, claro que sí. Qué bueno que ganaron los algodoneros ahí para que se ponga pareja la tabla y haya competitividad ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Pues están a unos días, presidente, de cumplir el primer año al frente de la administración, ya este 31 de octubre. ¿Qué cuentas está entregando a los alvaradenses si vamos por partes, por ejemplo, en obra pública hasta este momento? Sí, la verdad que un año de muchas satisfacciones, de mucho trabajo y de un trabajo en el equipo, Luis Alberto, yo creo que es lo que ha caracterizado esta administración. Que si bien es cierto, no ha habido grandes inversiones, no hay que tratar de tapar el sol con un solo dedo. Sin embargo, pues hablar de 99 millones de inversión para un municipio relativamente joven, como es Salvador Alvarado, con 60 años de historia. Pues es hablar de una inversión que se canalizó principalmente a los servicios básicos y aplicado a beneficiar a las familias más vulnerables de nuestro municipio. Porque es la indicación de nuestro gobernador Rubén Rocha Moya, quien nos apoyó con la mitad de esta inversión. O sea, alrededor de 50 millones fue el apoyo que le dio Rubén Rocha Moya. Sí, es un municipio que tiene 300 millones de pesos de presupuesto. Es muy poco, el 90% se canaliza a sueldos y prestaciones laborales. Es muy poco el margen que tenemos para la obra. Ahora recibimos 22 millones de fondos federales e hicimos algún ahorro ahí de ingreso corriente y el apoyo del gobernador. Logramos una inversión de alrededor de los 99 millones de pesos. ¿Cuáles fueron las principales obras que se hicieron? Las principales obras, pues, fueron enfocadas a ampliaciones de redes eléctricas, restituir o sustituir, mejor dicho, las líneas de drenaje, agua potable. Hay mucho pavimento que ya cumplió la vida útil y sobre todo las tripas, ¿no? Como les normamos coloquialmente, que es el drenaje y agua potable, ¿no? Son obras que no se ven, sin embargo, pues, ya en algunos sectores están presentando problemáticas de salud. Entonces, hay que atender lo más indispensable para que esté bien la familia alvaradense. Y ahí canalizamos gran parte de la obra. También hubo reencarpetados en los mautos, reencarpetados en los prados. Se atendió una necesidad del mercado municipal ahí con el apoyo del gobernador. Se atendieron pavimentos en Villa Benito Juárez, el Boulevard 21 de Marzo, la calle Tercera, pavimentos en la colonia militar ahí en Salvador Alvarado y ampliaciones de red como en nueve comunidades. Hay mucho, pues, un gran reto, ¿no?, en cuanto a pavimento de manera histórica en el municipio, ¿no?, en la zona urbana. Sí, es un rezago muy palpable y muy marcado en Salvador Alvarado, el rezago en pavimentos. Sin embargo, se ha ido avanzando, ¿no?, se ha ido avanzando. Esperemos que para este próximo año tengamos más pavimentaciones. Ya los proyectos están en gobierno federal, están en gobierno del estado, y vamos a tratar de seguir haciendo esas gestiones, porque yo todo el tiempo lo he comentado, ¿no?, yo les he dicho, el municipio no tiene para pavimentar calles. Es mentira que el alcalde o aquel candidato que va a ir y dice que va a pavimentar. No, hay que, depende de la voluntad del gobernador y del gobierno federal para sacar adelante esta problemática. Y nosotros lo que hemos hecho es, todos los estudios, todos los levantamientos, ya los tenemos, los proyectos. Entonces, vamos a seguir tocando puertas para disminuir esta problemática en el municipio. Parte de este recurso seguramente tiene que ver también, por lo que ha mencionado, el drenaje, agua, en el asunto de desarrollo social. Pero, ¿hasta dónde han atendido también esas zonas de más escasos recursos, o que están, pues, con mayor atraso, ¿no?, ahí en el municipio? Fíjate que en este sentido, Luis Alberto Salador Alvarado tiene algo que le juega en contra, ¿no? Nosotros no tenemos zonas de alta prioridad, es muy poca la zona de alta prioridad, por lo tanto, los recursos federales son pocos, no llegan. Sin embargo... Mayormente es urbano y, pues, dos sindicaturas, ¿no? 85% urbano, 15% es zona rural y eso nos juega en contra, ¿no?, en cuanto al acceso de los recursos federales. Sin embargo, pues, hay zonas, ¿no?, de mucha carestía ahí en el municipio y tratamos, ¿no?, de canalizar, hacer los enroques, las mezclas de recursos para estar llegando a todas esas zonas que así lo requieren. De acuerdo. Y en deporte, ¿hasta dónde se avanzó en este primer, en este, pues, ya casi primer año? Sí, fíjate, nosotros recibimos una infraestructura, yo normalmente les digo, no me gusta voltear para atrás, ¿no?, pero recibimos una infraestructura muy deteriorada por falta de inversión, por el COVID y por varios aspectos. Ahí, gracias al cabildo, hay que reconocerlo, o sea, amplió en un 50% más el presupuesto. Entonces, estuvimos atacando muy bien la infraestructura deportiva, aparte de lo que le canalizamos al Instituto Municipal del Deporte, le canalizamos de otros rubros y se logró rescatar la infraestructura deportiva y seguimos, ¿no?, todavía hay carencias, pero se está apoyando de una manera muy importante a los deportistas y en el corto plazo hemos tenido resultados, hemos tenido ya medallistas en competencias internacionales, medallistas de oro, plata. ¿Algunos incentivos o apoyos? Pues apoyos, apoyos, ¿no?, se les está dando apoyos y estamos tratando de llegar a todos los rincones del municipio. Hay un programa de escauteo por parte del Instituto Municipal del Deporte donde se visitan las escuelas, las colonias, las comunidades para detectar todos aquellos talentos que se les pueda canalizar, pues apoyos, ¿no?, para traslado o bien para enviarlos a las escuelitas que tenemos del deporte. Entonces, tenemos 33 comités de distintas disciplinas, yo creo que ningún municipio los tiene y le estamos enfocando. O canalizarlos al ISDE o buscarles algún apoyo en otra instancia. Así es, buscarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues estamos ciertos, ¿no? Nos quejamos de que el tejido social está dañado y pues tenemos que apoyar a la educación, al deporte y buscar mejores escenarios para la juventud y la niñez. ¿Y en lo físico le han invertido en la rehabilitación, el mantenimiento de algunos estadios, las albercas, los campos, etcétera? Sí, los campos los hemos rescatado todos. De hecho, mucha de la infraestructura deportiva del municipio, hay que decirlo, está en manos de clubes privados. Sin embargo, hemos coadyuvado con ellos y estamos ahorita dándole mantenimiento alrededor de 27 campos deportivos entre fútbol, béisbol y las otras disciplinas. Las canchas, ¿no? Así es, estamos apostando, le estamos apoyando. ¿Por qué? Porque pues somos corresponsables, ¿no? Con los mismos clubes para que se tengan escenarios dignos los deportistas. Porque un buen estadio de béisbol o de softball, por ejemplo, que tenga luces, que tenga gradas, hace la diferencia. Juegan hasta tres veces al día, ¿no? Ahí a veces los niños, los adultos, los veteranos, las mujeres, que también ahorita juegan bastante, hace la diferencia en una colonia, en una comunidad, en un sector, ¿no? Este, un campo con mantenimiento o bien cuidado también. Sí, así es. Yo creo que, que pues como dices, un buen escenario te invita a practicar el deporte y eso es lo que hemos estado tratando de hacer, ¿no? Generar escenarios que, pues que vengan a hacer un atractivo para la niñez, la juventud. El softball ahorita ha cobrado mucho auge en Salvador Alvarado. Mucha mujer, mucha madre de familia está trabajando en ese sentido. De acuerdo. Y en el tema de desarrollo económico, ¿hasta dónde están impulsando el municipio? Usted en su caso le entiende también el tema del emprendedurismo. ¿Cómo están apoyando a la gente de Salvador Alvarado o a la gente de otras zonas para que llegue a invertir ahí en el municipio? En este sentido, ¿no? La principal actividad económica de nuestro municipio es comercio y servicios. Dependemos poco ahí en el municipio de la agricultura o de los sectores primarios. Sin embargo, pues es la primera vez que se apoya, por decirlo, a los ganaderos. Es el primer año que reciben en su historia un beneficio directo del municipio. Se estuvo trabajando con ellos, se estuvo gestionando ante el gobierno del estado, apoyos a los agricultores, apoyos a la MIPIME, a los emprendedores, a través del programa Equípate Sinaloa. Entonces se bajaron pocos recursos, no hay que decirlo, no fueron muchos los recursos que se bajaron. Sin embargo, nosotros les estamos apostando a proyectos ancla, a proyectos que vengan a darle plusvalía al municipio. Ahorita estamos alrededor del 80% del proyecto del malecón. Es un compromiso que ha hecho nuestro gobernador y él está muy interesado en que se concluya este proyecto del malecón con 2.7 kilómetros sobre la ribera y del río Ébora. Y esto será un proyecto ancla que vendrá a darle plusvalía a nuestro municipio y a traer inversión. Entonces tenemos que apostarle a ello y trabajar de la mano con la región del Ébora. Porque yo, como te lo decía hace un momento, Salador Alvarado no tiene mucha agricultura, no tiene mucha ganadería. Sin embargo, depende de que le vaya bien a los municipios que tienen este potencial como Angostura, Mocorito, Badiraguato, Sinaloa de Leiva, parte de Guasave. Necesitamos que a ellos... Y concluyen, ¿no? Sí. Para comprar. Sí. Necesitamos que a los sectores primarios de estos municipios les vaya muy bien en cuanto pesca, agricultura y ganadería. Porque como tú bien lo mencionas, ¿no? Salador Alvarado depende mucho de que a ellos bajen a comprar sus productos e insumos para producir a nuestra cabecera municipal y eso genera empleos. Y buscar que lleguen inversiones de otro lado para que los jóvenes se queden ahí, ¿no? No tengan que salir a otra ciudad a buscar chamba. Estudiar entiendo que ya hay más universidades, hay más opciones. Pero muchas veces a trabajar pues tienen que emigrar, ¿no? Como lo hicimos muchos de algunas otras zonas del Estado, ¿no? Sí, yo creo que por muchas décadas, ¿no? La migración del capital intelectual, del capital humano, se estuvo fugando de la región del Ébora, no nada más también de Guasave, de otras partes. ¿Por qué? Por esta falta de oportunidades. Y hoy, pues, es lo que se tiene que buscar con proyectos de largo plazo. ¿Cómo se generen esos polos de desarrollo que le brinden, pues, mejores oportunidades a la juventud? Hoy, si nos vamos a las comunidades de Mocorito, de Saludor Alvarado, de Angostura, los pueblos se están quedando solos. Se están quedando solos por falta de oportunidad, queda la pareja de viejos en los hogares. Entonces, es la obligación. Yo creo que tenemos que trabajar los gobiernos regionales, de manera regional, en buscar esas estrategias, cómo generar esos polos de desarrollo. Yo todo el tiempo lo he comentado, ¿no? Se tiene que hacer un traje a la medida de la región del Ébora. Por eso yo, desde que estuvimos en campaña, decíamos, ocupamos que se genere la carretera de San Benito, el Huejote, de Salvador Alvarado, de la Ciénaga, a Sinaloa de Leiva. Generar esa infraestructura vial o carretera para que haya, pues, un buen flujo que venga y traiga beneficios a toda la región. Tenemos que trabajar en un proyecto integral de turismo, porque Salvador Alvarado es el eje de la región del Ébora. Y se está haciendo, el gobernador está generando esas carreteras, se está generando esas vialidades para darle ese potencial. Porque si se logra la carretera que ya está proyectada por parte del gobierno del estado, de San Benito, del Huejote, de Salvador Alvarado a Surutato, se harán dos horas rápidamente y tendremos a 40 minutos la playa. O sea, se genera un buen corredor turístico. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros en la promoción de la mano con el gobierno del estado y gobierno federal con la promoción para atraer el turismo, que haya una derrama económica importante. ¿Y para el año que viene qué le están solicitando al gobernador del estado? Nosotros estamos solicitando ya para el año que viene el inicio del malecón. Estamos trabajando el centro de bienestar integral que habíamos quedado que para el próximo año. Sin embargo, del ahorro que hicimos nosotros le vamos, está en licitación ahorita en Salvador Alvarado. Ese centro de bienestar integral que va a estar en los valles bonitos. Es un sector donde hay mucha madre soltera, donde hay mucha pareja joven que tiene que dejar a los niños en sus hogares para irse a laborar. Ese centro de bienestar que se inicia en unos días más es una inversión de 18 millones de pesos. Nosotros estamos iniciando de una manera modesta con 4.3 millones de pesos, pero es un centro de bienestar que va a contar con servicios médicos, odontológicos, de guardería, de nutrición, guardería hasta para 100 niños, ambulancia y bombera, porque es un sector de Salvador Alvarado que así lo amerita. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tratar de coadyuvar y fortalecer a la clase trabajadora de nuestro municipio. Presidente, y antes de ir al final, que me interesa cerrar con el tema de si han cambiado o no la forma de hacer las cosas. El tema de los servicios públicos, ¿hasta dónde se ha mejorado o se está atendiendo la población? En el tema de alumbrado, en el tema, pues ya mencionaba el asunto del insumo básico como el agua potable, en el tema de la recolección de basura, que siempre ha sido también un reto ahí en Salvador Alvarado. Fíjate que, agraciadamente, día de ayer recibí a comentarios, ayer que llegó la avanzada por ahí en Salvador Alvarado, de la próxima visita del presidente de la República. Decían que los municipios que han visitado, es uno de los municipios más limpios que les ha tocado, y eso nos llena de satisfacción y orgullo, porque le hemos apostado mucho a través de las jornadas del bienestar. Nosotros, todos los funcionarios, los trabajadores de confianza, haciendo una gran alianza con el sindicato, los sábados nos vamos a chambear, agarramos la escoba, la pala, y nos vamos a limpiar calles, colonias, comunidades, parques. Entonces, esa jornada del bienestar, trabajamos cuatro horas los sábados de 7 a 11 de la mañana, nos apoya el sindicato, Guardia Nacional, centro de rehabilitación, bomberos, clubes de servicio, empresas, y generamos un gran equipo de trabajo que la productividad que nos da un sábado equivale a 21 días de trabajo de servicios públicos normales. Entonces, eso hace que el municipio luzca más limpio. Ya le dieron la vuelta. Ya, ya le dimos la vuelta. Ya, ya, este, y vamos a seguir, no vamos a parar, nosotros vamos a seguir laborando los sábados. Paramos ciertos sábados por condiciones climatológicas, ¿no?, que no nos lo permitían, pero vamos a seguir en ese trabajo porque es un compromiso que hicimos con los albaradenses. Entonces, somos pioneros en esas jornadas del bienestar, de estar trabajando todos los sábados. También quiero decirte que fuimos pioneros en un programa de inclusión. También tenemos nosotros el SAISA, que le llamamos, es, rescatamos dos patrullas del olvido ahí que estaban, las rehabilitamos y empleamos a cuatro personas con discapacidad y ellos se encargan de supervisar todos los estacionamientos y todos los espacios para personas con discapacidad y nos apoyan también con la parte de ecología. Entonces, estamos trabajando también ahorita en la, pues, en la, poner en condiciones un centro de, pues, de guardería, ¿no?, para caninos y gatos. Entonces, yo creo que en unos 15 días más ya este albergue para perros y gatos va a estar listo. Entonces, esa es la chamba que estamos haciendo, un trabajo, la verdad, con poco presupuesto, pero con mucho cariño y mucho, mucho, mucho servicio público, ¿no? Es lo que hemos tratado de inculcarle a nuestros colaboradores, a nuestro equipo, que venimos a trabajar por la población, que somos empleados del pueblo, que no perdamos el piso, ¿no? Somos chambiadores de nuestro pueblo. Sobre eso, justamente, ya que lo toca, ¿hasta dónde, hablando de la campaña, la difícil campaña, lo duro que se vivió ahí la política, como en muchas otras partes, pero en salvar a Alvarado, pues, gobernaba un partido también diferente al que usted encabeza, Morena. O sea, ¿hasta dónde ha respondido esa confianza de los ciudadanos en la forma diferente de hacer las cosas, de cuidar el dinero, de verificar que los funcionarios, pues, como dicen, no pierdan el piso, atiendan, entiendan, mantengan el sentido común, cambie la forma de que se mueva la administración? Fíjate que se ha respondido bien. Agraciadamente, las encuestas que han salido durante todo el año nos han mantenido en ese 70% de aprobación de la población. Y no es fortuito, Luis Alberto, yo creo que también somos el único municipio en el país que trabaja bajo el criterio de un programa operativo anual, de un POA. Normalmente el POA se aplica en la iniciativa privada, pero yo les comento mucho a mi equipo de trabajo, y nosotros también somos una empresa del pueblo. Tenemos que generar productividad. Y cada departamento tiene sus metas muy establecidas, mensuales y anuales. Y sobre ese criterio estamos basándonos. Hay que trabajar sobre ese POA. Claro, no lo tenemos al 100%, pero yo te aseguro que ahorita lo tenemos, la última vez que lo checamos andamos en el 63% de cumplimiento, que es mucho para no tenerlo. Entonces nos llevó seis meses encarrilar o meter al engranaje a todos los funcionarios de que tenían que establecer metas en cada uno de los departamentos. ¿Y por qué? Porque no se hacía en gobierno. La burocracia no lo permitía. Entonces nos tomó seis meses que la gente lo hiciera. Ahorita ya tienen que empezar a trabajar en el programa operativo anual del próximo año. Y había cierta resistencia, pero lo estamos logrando. Y se está reflejando en la productividad. Por citarte, dice la gente que tiene mucho tiempo en servicios públicos, no me había tocado que viniera un encargado de iluminación y dijera ¿Dónde hay reportes? ¿Dónde hay fallas? No tengo nada que arreglar. O sea, eso es lo que te lleva, ¿no? Tener una buena planeación y metas establecidas te lleva a la productividad, ¿no? Entonces eso es lo satisfactorio que estamos trabajando, estamos innovando en la manera de administrar. Eliminamos el festejo que había del grito de independencia donde había banquete para regidores, banquete para funcionarios. Se dio el grito, se cerró el balcón y nos bajamos a convivir con el pueblo. No hicimos informe, no hicimos un informe ahora en este evento, ¿no? Cumplimos con el cabildo y lo hicimos de manera digital y nos ahorramos tres, cuatrocientos mil pesos, ¿no? Que se pueden implementar en otras necesidades del municipio. Y el presidente López Obrador, este domingo, si hay la oportunidad de abordarlo, ¿qué le van a solicitar? Primero le queremos llevar con que macanear, como decimos en el béisbol. Le vamos a dar un bat y enseguida una bola de solicitudes para que macaneen. Sí. Muy bien. Sí, ahí va a estar. Esperemos que esté ahí, que traiga buenas satisfacciones para los albaradenses, para los sinaloenses y la región de Lébora vienen a hacer la transición del Hospital General a INBienestar, ha tenido buenas remodelaciones y hacerle patente, ¿no? Que la región de Lébora le urge un segundo y tercer nivel de atención médica porque hay que desplazarse acá a Culiacán, a Guasave, a Obregón, a la gente que tiene problemas de salud. Entonces, hacer de su conocimiento que ya lo tiene, ¿no? Que ya lo tiene, que necesitamos el apoyo ese y lo que comentábamos al principio, ¿no? Necesitamos meter el acelerador para fortalecer la infraestructura de nuestro municipio, principalmente pavimentos y las carencias que hay en agua potable y drenaje. Pues muchas gracias, presidente. Atento a este domingo y abrimos comunicación para platicar más seguido. Gracias por visitarnos. Al contrario, Luis Alberto, gracias a ti y a todo el corporativo por esta apertura y pues estamos a la orden allá en Saludor Alvarado. Y decirte que ahí estaremos en Guamuchil ya con oficinas Dios mediante en diciembre y si no, más tarda en enero, pero ahí vamos a estar apostándole a Guamuchil también. Claro, Guamuchil va a repuntar junto con ustedes. Gracias. Nos estamos esperando. Presidente municipal de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, este domingo estará el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en Guamuchil. Vamos a una pausa.